Música Música Me rire ria ma nko rosito Matia ita vato e denade Pona range ma ke iberia Tu ke rire ria korone ikwe Noko kukua bava nne zekio Nne zekio Nne zekio nne kokidya Noko kukua bava nne zekio Nevekyo, nevekyo, nevekyo nekokinya, nevekyo Tena tigo corona vena, tena nevete kiawe vena Kwe agayako un beliri, agakwania oima vena ine To kakugababa nevekyo, nevekyo, nevekyo nekokinya To kakugababa nevekyo, nevekyo, nevekyo nekokinya, nevekyo To kakugababa nevekyo, nevekyo, nevekyo nekokinya To kakugababa nevekyo, nevekyo, nevekyo nekokinya, nevekyo Nevekyo Muzika 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!